Jesús Dulanto, el ex coordinador general de la Vacaciones Sútiles 2014. Profesor, ¿y cómo van entonces trabajándose, coordinándose estas Vacaciones Sútiles para la clausura que está señalada ya? Ya estamos haciendo la coordinación, ya hemos tenido las reuniones con los diferentes talleres de deporte, de conocimiento, de arte y cultura. Y ya para el día miércoles, el próximo miércoles, estamos haciendo la clausura de todo lo que es la Vacaciones Sútiles en el fronte del estadio Rómulo Chocinero. Bien, y también estamos apreciando que durante varios días vienen niños de diferentes conos del distrito a visitar aquí el museo de nuestro distrito. Mire, nosotros en lo que es Vacaciones Sútiles no solamente damos tipo de recreación, sino también impartimos un poco lo que venía a ser conocimiento para que ellos sepan también lo que es la cultura chancay. Entonces, a nivel de todos los diferentes talleres, en su programación que ellos han presentado en su plan de trabajo, presentan lo que es la visita a lo que venía a ser a chancay, al museo. Si, bueno, en este caso había la facilidad de la señora que está encargada del museo, hacía tipo un circuito turístico, o si no, ya nosotros íbamos llevando, explicándole lo que eran, en el caso, los restos que están aquí, de la Cobadón acá en la Plaza de Armas, lo que venía a ser el Boulevard, lo que era la Plaza de la Pringles, todo ese recorrido. Y terminamos en el mirador y de ahí se iban a la piscina, ¿no? Ya están viniendo, por ejemplo, hoy día tenemos alumnos de quinto y sexto del programa de Vacaciones Sútiles de Chancayllo. El día de mañana están viniendo los del sector de Buenavista y 28 de julio a hacer las visitas respectivas, teniendo en cuenta que ya han venido Juan Velasco, Peralvío, Señor de la Oceledad, ya han visitado el museo, ¿no? Por eso repito que no solamente estamos dando recreación, sino también dando a conocer, algo de conocimiento de lo que es la cultura chancay, ¿no? En cuanto a los talleres, sabemos que están también reuniéndose ustedes con ellos. Sí, ya, como repito, ya hemos tenido las reuniones para hacer la clausura del día miércoles. Que va a ser, repito, en el frontis del estadio, va a ser tipo feria, donde van a hacer sus exhibiciones de los trabajos que ellos han realizado y van a tener tipo stand ellos también y van a hacer, repito, las exhibiciones cada uno de los diferentes talleres de los diferentes lugares, ¿no?